Antonio Carlos Sago no continúe como director técnico del conjunto nacional. Una noticia que nosotros ya la habíamos anunciado hace más de dos semanas atrás, ya teníamos conocimiento, incluso el día después de la participación o el hecho de que la selección boliviana de fútbol termine su participación en la Copa América, nosotros ya teníamos entendido que la federación le bajó el pulgar a Antonio Carlos Sago. Ahora, más allá de que si debía o no debía continuar, que se están cortando procesos, que debía de seguir nomás Sago y tantas otras cuestionantes, gente, creo que la principal cuestionante tiene que ser, ¿tiene un proyecto a largo plazo la federación boliviana de fútbol? ¿Tiene un proyecto para mejorar el fútbol boliviano el ingeniero Fernando Costa? ¿O su proyecto es cambiar solamente de directores técnicos? Y ver si le acierta a uno que tenga mucha, pero mucha suerte y que nos lleve al Mundial del 2026 o al Mundial del 2030. Porque pueden rodar cabezas, en este caso rodó la cabeza de Antonio Carlos Sago, y de seguro llegará otro director técnico y nos venderán el mismo discurso de siempre. Es la interrogante que yo tengo, gente. ¿Nos venderán el mismo discurso de siempre los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol? No estoy apuntando solamente al ingeniero Fernando Costa, sino que estoy apuntando a todo su comité ejecutivo, Gastón Uribe, el mismo Edwin Callapino, Jaime Cornejo, y otros más que por ahí no son muy notables en cuanto a cámaras, como dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, pero que también toman decisiones, que también toman decisiones y que por el momento no le han acertado a ninguna. Y voy a empezar a desglosar las secuelas que ha dejado esta mala campaña de la selección boliviana de fútbol en la Copa América. Pero vamos a empezar hablando de esta cuestionante que yo le acabo de mencionar. ¿Tiene un proyecto a largo plazo la Federación Boliviana de Fútbol para mejorar el fútbol boliviano? ¿Le interesa el fútbol boliviano al señor Fernando Costa, al señor Gastón Uribe, al señor Edwin Callapino, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Les interesa? ¿O el proyecto que tienen vuelvo a ser reiterativo? Porque no entiendo, porque la cabeza se me revuelve por todo lado, pienso y pienso y pienso y digo, tendrá un proyecto a la Federación Boliviana de Fútbol, presentaron un proyecto donde tenían que mejorar las canchas, donde se iban a hacer torneos de divisiones inferiores, divisiones menores, anuales, en todas las divisiones, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, sub-21, pero no hay nada. Solamente escribieron en el papel, lo hicieron imprimir en la mejor hoja que esté brillosito, para mostrar en los medios de comunicación, mostrarles a los dirigentes de los clubes de la división profesional, de la división aficionados, el proyecto o el disque proyecto que hasta el momento tratan de realizar los dirigentes del fútbol boliviano. No, esa es la gran interrogante, no hay progreso, no avanzamos, estamos estancados, y así como ruedan, o como se cambia tan fácilmente de directores técnicos, que para la Federación Boliviana de Fútbol hay la solución, la solución al problema. Se fue Gustavo Costas, no ganó nada, bueno, se fue, vino Sago, ganó un partido de eliminatorias, pero perdió el otro, perdió todos los partidos de la Copa América y vuelven a cambiar de directores técnicos. Costas, Gustavo Costas, el argentino, estuvo 14 meses dirigiendo la selección boliviana de fútbol. Antonio Carlos Sago estuvo 9 meses dirigiendo al conjunto nacional. Y ahí tienen que darse de cuenta, o tienen que darse cuenta los dirigentes, que el problema no es el director técnico, el problema no son los jugadores, por ahí sí, tienen una responsabilidad de estas dos partes en algún porcentaje, pero el problema es que desde las cabezas, porque los que toman las decisiones son los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, empezando de Fernando Cocta, les seguirá Callapiro, les seguirá Uribe, les seguirá Cornejo, etcétera, etcétera, pero ellos son los que eligen los directores técnicos. Y piensan que cambiando de director técnico van a mejorar o de la noche a la mañana se va a iluminar el cielo para el fútbol boliviano y vamos a salir del hueco profundo donde hoy por hoy está el balompié nacional. Así piensan los dirigentes. No tienen un proyecto, y se lo digo hasta ahora, gente, por más de que después vengan, nos manden mensajes, nos llamen, todo lo que ustedes quieran, pero hay que decir las cosas como son. Así como cambian de directores técnicos, yo por lo menos siento o analizo que también se deben de cambiar de dirigentes en la Federación Boliviana de Fútbol. Porque el problema no es el director técnico, el problema son los dirigentes, que son los mismos que pasaron por diferentes clubes, por Die Strongies, por Always, por Bolívar, y ahí nomás ven rotando, señoras y señores. Si ustedes mal no se acuerdan, Gastón Uribe fue dirigente del conjunto de Die Strongies cuando César Salinas era presidente del conjunto de Gualdinegro. Gracias a César Salinas está Gastón Uribe ahí en la Federación Boliviana de Fútbol. Y Fernando Costa era antes presidente del conjunto del cuadro de Always Ready, ¿no? Y por ahí se les quedó el hecho de, o tiene el pensamiento de que manejar una selección, manejar el mayor ente del fútbol boliviano es lo mismo que manejar un club. En tu club puedes hacer lo que quieras, cambiar el director técnico si quieres cada semana, cada mitad de mes, cada mes, cambia, al final es tu club, tú pones la plata ahí y bueno, te ingresan algunos montos económicos por parte de la Federación Boliviana de Fútbol y tantas otras cosas, pero ahí tienes que rendir a tus hinchas, a tus socios, etcétera, 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 etcétera. Pero, pero gente, manejar la Federación Boliviana de Fútbol, manejar la selección boliviana de fútbol, es un tema mucho más complejo. No estoy diciendo que es difícil, gente, porque yo no estoy viniendo, o le estoy diciendo algo que descubrí, o estoy descubriendo la pólvora, por así decirlo, no, todos sabemos, gente, todos nos damos de cuenta que el problema de la selección boliviana de fútbol empieza de la Federación Boliviana. ¿Por qué? Porque te traes un director técnico, te puedes traer al mismísimo Pep Guardiola, al mismo Jurgen Klopp, al mismo Josep Mourinho, pero si no le das condiciones, si no le das material de trabajo, si no le presentas un proyecto a largo plazo, ¿cómo quieren que mejore el fútbol boliviano? No, no de la noche a la mañana, señoras y señores, esto no es como las rochas de Guadalupe, ¿no? Con todo el respeto y no sin haciendo mufa de eso, pero no un día vamos a ir a rezarle a la virgencita de Copacabana y va a aparecer una rocha en la Federación Boliviana de Fútbol y luego van a cambiar las cosas, les va a soplar el vientito, ¿no? Acá es presentando un proyecto a largo plazo. Y si no tienen un proyecto a largo plazo, pues cambien de dirigentes. O si Fernando Costa no quiere salir de la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, que por lo menos cambie a su entorno, ¿no? Porque si no le aporta Callapino, si no le aporta Uribe, si no le aporta Conejo, que cambie de comité ejecutivo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora, si él también no tiene un proyecto a largo plazo, porque esto no es de la noche a la mañana, no es que hoy día puede llegar otro director técnico y mañana y ese director técnico nos va a llevar al Mundial. No, es un proyecto a largo plazo, ya le dije, un proceso a largo plazo de mínimamente cinco años. Y de máximo, gente, podemos llegar hasta diez años para recién mejorar el fútbol boliviano. Entonces, si no tienen un proyecto, un proceso o algo así a largo plazo, gente, para mejorar el fútbol boliviano, que cambien. Así como se cambia de directores técnicos, que se cambia de dirigentes. No estoy pidiendo que, ah, no, que se vaya Fernando Costa, que se vaya Callapino, que se vaya Uribe, no. Estoy diciendo que si no tienen un proyecto a largo plazo y el único proyecto que tienen es cambiar de directores técnicos, entonces que no sigan más al mando de la Federación Boliviana del Fútbol, que vengan otros dirigentes. Porque han tomado malas decisiones. No, y voy a ser muy duro en esto, han tomado malas decisiones Fernando Costa y su comité ejecutivo. 2022 se va César Farías, 2023 se va Gustavo Costas, 2024 se va Antonio Carlos Sago. ¿Saben cuánto de dinero hemos gastado, gente, en pagar los salarios solamente de Gustavo Costas y de Antonio Carlos Sago? Se lo voy a contar enseguida. ¿Y por qué voy a hablar de los dos? Porque César Farías terminó su contrato con la selección porque le hizo un contrato largo y con una decisión muy alta de salida el señor César Salinas. Por eso se mantuvo César Farías al mando de la selección boliviana de fútbol hasta el último día que especificaba su contrato. Y de ahí en más, Fernando Costa trajo a los directores técnicos que junto a su comité ejecutivo pensaron que iban a mejorar el fútbol boliviano. Gustavo Costas y Antonio Carlos Sago. Y acá tengo los datos, gente. Yo no me estoy inventando nada. Ya antes, ustedes recordarán, le dije cuánto ganaba anualmente Gustavo Costas, cuánto ganaba anualmente el señor Antonio Carlos Sago mensualmente también cuánto ganaba, se los comenté acá. Pero haciendo una suma, haciendo una suma, señoras y señores, de cuánto se pagó por el tiempo de trabajo que tuvieron Gustavo Costas, el argentino, y Antonio Carlos Sago como directores técnicos de la selección boliviana de fútbol, uno dirigiendo 14 meses y el otro dirigiendo 9 meses, se gastó solamente, escuche bien, escuche bien, porque este dato solo se lo vamos a dar acá en Adrenalina Deportiva Bolivia. Otros medios no lo dicen. Por ahí uno que otro sí. Lo he escuchado también, pero yo se lo, somos de los pocos que se lo vamos a decir. La Federación Boliviana de Fútbol en los salarios durante la permanencia de Gustavo Costas y Antonio Carlos Sago se gastó 2.087.468 dólares. 2 millones de dólares gastamos en pagarle a Gustavo Costas y Antonio Carlos Sago. ¿Y qué? ¿Y cuáles fueron los resultados? Pésima campaña en Copa América, probabilidades de clasificar al Mundial 2026 en las eliminatorias sudamericanas prácticamente baja, estamos eliminados, no vamos a llegar al Mundial del 2026. Y se gastó más de 2 millones de dólares. ¿Saben ustedes, gente, qué se puede hacer con 2 millones de dólares? Por lo menos puedes comprar un terreno y empezar con las construcciones de un centro de altos rendimientos o construir canchas para las divisiones menores de la selección boliviana de fútbol. Pero no, gastamos y malgastamos, voy a ser muy duro en eso, malgastamos 2 millones 87 mil 468 dólares en los sueldos de Gustavo Costas y de Antonio Carlos Saz. Sin contar, o con eso, sin contar lo que hay que pagarles, o no, miren, incluso, ustedes recordarán que según la FIFA y demás, Gustavo Costas le ganó una demanda a la Federación Boliviana de Fútbol en el tema de rescisión de contrato y la Federación tenía que pagarle un millón de dólares, desde la Federación dijeron, no, que vamos a pelar, que es mentira, que sacan la información falsa, pero hasta el momento hay que pagarle un millón de dólares para, o el hecho de que haya rescindido contrato con Gustavo Costas de la Federación Boliviana de Fútbol. Y ahora Gonzago, que ganaba más que Gustavo Costas, gente, ahora Gonzago también de seguro se le pagó una rescisión de contrato. Imagínense, tranquilamente, tranquilamente, los sueldos y la rescisión de contrato de estos dos directores técnicos tranquilamente llegan a los más de tres millones de dólares. Tranquilamente. Y eso, un gato insulso se malgastó y esto de quién es el error. No es el error de Gustavo Costas, no es el error de Antonio Carlos Sago, porque cuando llegaron los dos, todos sabían, y sabía la Federación Boliviana de Fútbol, que ninguno tenía experiencia en dirigir un seleccionado nacional, porque los dos solamente dirigieron en toda su carrera, en toda su carrera los dos dirigieron solamente clubes de división profesional. Costas, que no ganó nada acá en Bolivia, que ni siquiera sabía la coyuntura del fútbol boliviano, y por ahí Sago tenía ese plus, ¿no? de haber salido campeón con Bolívar, que le había dado y que había mostrado estando como director técnico de la academia, había mostrado algunos jóvenes talentos, pero en la selección se aplazó. Entonces, gente, ahí está el error. ¿De quién es? De la Federación Boliviana de Fútbol. O miento. Y ahora la consulta es la siguiente, y quiero leerlo también ustedes ahí en lo que son los comentarios de Adrenalina Deportiva Bolivia, yo les pregunto a la gente que está en el Facebook y también a la gente que está en el TikTok, le consulto lo siguiente, así como se cambia de directores técnicos en la selección boliviana de fútbol, ¿siente usted o analiza o piensa usted que se debe cambiar de dirigentes en la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Sí o no? Y déjeme el porqué. Para mí sí. No le estoy votando a Gustavo Costas, eso que quede claro. Perdón, a Fernando Costas, no le estoy votando a Fernando Costas, no tengo nada en contra de él, pero que por lo menos si su entorno no le funciona, no le dan buenas ideas, no le ayudan a tomar buenas decisiones, que cambie el entorno que tiene. Y que también se mete en la cabeza a Fernando Costas que manejar la Federación Boliviana de Fútbol, estar al mando de la selección boliviana, no es lo mismo que dirigir o que ser presidente de un club. Son dos puestos totalmente diferentes, más allá de que los dos llevan el adjetivo de presidente. ¿No? Entonces, gente, hoy por hoy el fútbol boliviano está mal, se lo votó a Sago, y bueno, alguno estará de acuerdo, otro no estará de acuerdo, pero en lo que creo que todos coincidimos es en el hecho de que no es la culpa del director técnico. Cambiando de directores técnicos cada año no va a mejorar el fútbol boliviano. Así venga Guardiola, Mourinho, Klopp, Simeone, así venga el mejor director técnico del mundo cambiando de estratega no va a mejorar el balompié nacional. ¿No? Y todo esto ha dejado secuelas, gente, todo esto ha dejado secuelas. Y mirá, le voy a contar esto, salió el ranking FIFA hace un día atrás y la selección boliviana de fútbol se encuentra en el puesto número 89 del ranking FIFA. 89, somos la peor, somos la última selección de Sudamérica. Somos la peor, gente, cuando antes por lo menos estábamos por encima de Venezuela, de Perú, hoy por hoy Venezuela y Perú se han disparado y están por encima de nosotros. Bolivia es la peor de Sudamérica y me animo a decir que es una de las peores selecciones de Latinoamérica de América. Estamos por debajo, gente, escuche muy bien, escuche muy bien por debajo de qué selecciones estamos en el ranking FIFA. Estamos por debajo de selecciones como Guinea Ecuatorial, por debajo de selecciones como Curacao, por abajo de selecciones como Haití, por abajo de selecciones como China, por abajo de selecciones como Honduras, El Salvador, Gabón. ¿Dónde más vamos a llegar? A mí la verdad con el nivel que tiene la selección boliviana de fútbol, con lo que se hace en la selección nacional, me sorprende que todavía estemos entre las 100 mejores selecciones del mundo. Me sorprende mucho. ¿Y saben a qué selecciones superamos, gente? Superamos a selecciones como Angola, Benin, Zambia, Siria, Nueva Zelanda y Uganda. Selecciones que obviamente su fuerte no es el fútbol, su fuerte en el deporte de seguro nacional que tienen estos países no es el fútbol, pero superamos esas selecciones y estamos por debajo de gente. Yo la verdad cuando vi el ranking fija no podía creer que estemos por debajo de la selección de Guinea Ecuatorial, por debajo de la selección de Haití, de Curacao, gente. ¿Dónde hemos llegado? Tenemos que tocar más fondo. la Federación Boliviana de Fútbol tiene que tocar aún más profundo, más fondo, gente, para darse de cuenta de lo que está pasando en el balompié nacional. Cambiar de director técnico es la solución para los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol y no es la solución. No es la solución, señoras y señores, cambiar de dirigentes en lo que... Perdón, cambiar de directores técnicos en la Federación Boliviana de Fútbol y le digo, ¿no? En la selección nacional. A los que sí debemos de cambiar y usted, gente, déjeme en los comentarios, coincide conmigo, a los que se deben de cambiar son los dirigentes del fútbol boliviano. Y yo también, ¿saben qué? Está bien, los que mandan son los de la Federación Boliviana de Fútbol, pero los que deben exigir, ¿saben quiénes son? Los que deben de exigir son los clubes de la división profesional del fútbol boliviano, Bolívar, Diez Strong, Solway, Debbie, Wilsterman, Aurora, Laude Vintos, San Antonio de Bulobulo, Oriente Petrolero, Blooming, Real Santa Cruz, Royal Party, Guavirá, Real Tomayapo, Independiente Petrolero, Nacional Potosí. Ellos tienen que exigirle primero al presidente de la Federación y luego a su comité ejecutivo que se mejore y que presenten realmente y que lleven a cabo un proceso a largo plazo. Y si no le exigen, son cómplices los clubes de la división profesional de lo mal que está el fútbol boliviano. si no se les exige son cómplices gente porque al final los que eligen al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y a su comité ejecutivo, los que van a estar ahí a su alrededor, son los miembros de la división profesional del fútbol boliviano y también los miembros de la división aficionados. ¿no? Entonces, yo me pregunto y les consulto a ustedes ¿por qué nadie dice nada? ¿y por qué cuando alguien dice algo y no está de acuerdo la Federación Boliviana de Fútbol se lo quiere castigar, se lo quiere procesar y tienen que salir a pedir perdón cuando y tenemos que salir a pedir perdón cuando no le gusta algo a la Federación Boliviana de Fútbol tenemos que salir a pedir disculpas porque si no se nos viene el mundo encima ¿no? ¿por qué se maneja así el fútbol boliviano? Está bien, yo entiendo que Fernando Costa no es el principal presidente responsable de este mal momento del fútbol boliviano de seguro tendrá culpa también que en paz descanse el señor César Salinas tendrá culpa Carlos Chávez y todos los presidentes que pasaron por la Federación Boliviana de Fútbol pero ahora él está al mando él está al mando y él va a ser el principal señalado para mi gente tendría que ser el principal señalado no Sago no los jugadores no Pablo Daniel Escobar al final la responsabilidad de tomar buenas decisiones para el fútbol boliviano es Fernando Costa y su comité ejecutivo y si nos van a seguir yo gente a ver no sé cómo los dirigentes no dicen nada de todos los clubes le digo gente no sé por qué no dicen nada cuando este momento que atraviesa el fútbol boliviano es doloroso ver cómo ha caído tan bajo el fútbol nacional y si nos van a empezar a denunciar la cuenta del facebook si nos van a empezar a denunciar la cuenta del tiktok háganlo gente ya nos llegó notificación pero nosotros no nos vamos a callar no vamos a taparnos la boca no vamos a ponernos una venda al ojo y hacer a los que no vemos nada hacer a los que a los que prácticamente no vamos a decir algo en lo que no estamos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo tener la boca callada no lo vamos a decir podrán denunciarnos cuenta de facebook de tiktok y todo lo que ustedes quieran ya nos llegaron notificaciones gente nos llegaron notificaciones pero nosotros vamos a seguir exigiendo vamos a exigir que haya un proceso a largo plazo y que se empiecen a tomar buenas decisiones en el fútbol nacional si no les gusta bueno tendrán que aguantarnos al final somos libres de dar nuestra opinión en relación a lo que pensamos con lo que sucede en la coyuntura del fútbol boliviano somos libres en dar nuestra opinión podrán denunciarnos y todo lo que ustedes quieran pero tienen que empezar a tomar buenas decisiones desde la federación boliviana de fútbol y veamos con qué nos van a sorprender gente veamos mi gran incógnita es ¿se habrá dado de cuenta por fin el señor Fernando Costa que el problema no es el director técnico? ¿se habrá dado de cuenta Fernando Costa o presentarán un director técnico y nos venderán el mismo discurso de siempre que empezamos un proceso que este director técnico le tenemos mucha fe hemos analizado su cartelero y demás ¿nos venderán el mismo discurso de siempre o realmente empezará el verdadero proceso a largo plazo en el fútbol boliviano? lo vamos a saber en los siguientes días señoras y señores ¿no? y solamente para el dato ayer también les manifestaba a través de lo que es el TikTok a través también de lo que es nuestras redes sociales lo despidieron a Sago y hay interés por parte de la Federación Boliviana de Fútbol en volver a contar con el señor César Farías ¿no? hay la intención de volver a contar con el venezolano César Farías para mí gente la verdad gente creo que puede llegar X director técnico pero acá la Federación Boliviana de Fútbol es la que juega el papel importante presentándole o dándole condiciones de trabajo ¿no? dándole condiciones de trabajo siendo transparentes a la hora del trabajo de la elección de jugadores y dándole también la batuta no solamente de la selección boliviana de fútbol de la selección absoluta dándole también trabajo en las divisiones menores a cualquier director técnico que llegue ya sea César Farías o cualquier otro pero tiene que partir desde las condiciones de trabajo de la Federación Boliviana de Fútbol infraestructura un proceso a largo plazo no importa quién llegue la cuestión gente es que la Federación Boliviana de Fútbol tiene que presentar todo lo que mencioné al próximo director técnico de la selección nacional hoy van a dar conferencia en la Federación Boliviana de Fútbol en horas de la tarde y veamos por ahí hasta lo presentan el nuevo director técnico de la verde ¿no? por ahí hasta lo presentan y estaban trabajando desde Estados Unidos en la elección del nuevo estratega nacional está la vuelta de la esquina también gente en septiembre ya jugamos los partidos de eliminatoria la siguiente fecha de las eliminatorias sudamericanas está la vuelta de la esquina le digo gente a la vuelta de la esquina está Agosto va a pasar como si nadie luego llega septiembre ¿no? más allá de que no tengamos chances de clasificar al mundial del 2026 creo que la esperanza el hecho de querer ganar siempre va a estar ahí en los jugadores en los hinchas y espero que también esté en los dirigentes pero bueno hay el interés de contar con César Farías veamos en qué termina todo esto veamos si retorna César Farías veamos si retorna el venezolano que por el momento es agente libre ¿no? ojo con eso bueno para empezar el programa así de caliente empezamos gente este programa de día viernes déjenme en los comentarios usted su opinión en relación y a la consulta que le hice así como se cambia de directores técnicos en la selección boliviana de fútbol ¿usted cree que también se debe cambiar de dirigentes en la federación boliviana de fútbol? ¿sí o no? y déjeme también el por qué lo vamos a estar leyendo en los comentarios ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito Resaca es un producto de droguería indie